Lo mejor, estamos muy contentos, yo como su padrino, porque estoy muy emocionado de que haya llegado a sus 15 primaveras. ¿Eres el padrino de cojín? Soy el padrino de cojín. Oye, ¿cómo fue trabajar con Derbez ahora en esta serie que se estaba haciendo? No, increíble, ya vieron ayer, empezaron los capítulos de LOL, ya apenas un día que se estrenó y ya es un desmadre porque salí enseñando todas las nales. Sí, oye, pero finalmente también fue bonito, ¿no? Por ahí nos comentaba también José Eduardo que era una buena experiencia, ¿verdad? La verdad es que sí, digo, yo no quería entrar a LOL, el escorpión fue el que me dijo, Plátano, tienes que entrar a LOL y si entré iba con todo y ahí vamos muy bien. ¿Por qué no querías entrar? No, no me gustaba el formato, no lo entendía, pero creo que lo estamos haciendo muy bien. La verdad es que haber juntado a la vieja escuela con la nueva escuela fue una muy buena idea de parte de la producción. ¿Ya habías trabajado antes con Derbez? Sí, no, trabajado no, pero digo, muy amigos de Derbez de hace muchos años. Oye, mi querida Plátano, me gustaría preguntarte también, ¿cómo viste a mi chiquis Rivera que anda enseñando el que hace rinvodo? ¿Quién? Mi chiquis Rivera, enseñando el que es el que... No sabía, pero siempre Así está la chica y siempre Desde aquí en mi programa Ya en Los Ángeles, pues así, siempre enseñando La chica No, ¿qué pasó? No, pero En LOL ahí van a ver que sí, la tenemos chiquita ¿Qué tal es la patada todo esto? Adame, ¿cuál es tu opinión? Pues yo ya se lo dije El payaso soy yo El güey criticando Y cuando me iba a romper la madre y se fue a meter a mi lugar Imagínate, a bailar cuando yo estaba tocando de DJ Pues no, es muy lozicón ¿Y las patadas? ¿Te las traíste o no? Esa sí me dio miedo, las de bicicleta están cañones Esa sí, sorprendieron Muchas gracias Muchas gracias